Titán que todo lo puede Amigo de la suerte Titán que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán Viene Titán Viene Titán Titán Ídolo único Magnífico Fantástico, mítico Mágico y eléctico Ídolo único Magnífico Fantástico, mítico Mágico y eléctico Bebítán de la cima Matado canada tolo dea Bebítán de la cima Matado canada tolo dea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.